muy buenas a todos mi gente bella cómo están espero que estén pasando un excelente y extraordinario día para esta ocasión tenemos el primer vídeo gameplay grabando con nuestro pc de streaming con el xeon e5 2680 b4 utilizando la capturadora de vídeo que adquirimos por aliexpress el juego en el que vamos a hacer las pruebas va a ser en horizon zero down porque ya estamos en el juego vamos a proseguir no tenemos obviamente pérdidas de fps en lo más mínimo ya que eso se está encargando nuestro procesador seo vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos varias misiones aquí en la parte norte ok vamos a seguir la ruta super recomendado tener el horizon zero down en un m.2 definitivamente porque un juego que con un ssd tarda muchísimo en cargar ni hablar de un disco mecánico un disco mecánico no casi que vas te hacen un sándwiches te lo comes vuelves y todavía está cargando el juego que alma tengo ahorita? la granada vamos al arco este... por si acaso descubrirte el campamento de bandidos bueno vamos a... a limpiarlo por qué no? recolección... fecha de casa 132 de daño fecha férrea tomate el güiro ahí hay otro ahí hay uno ahí arriba hay otro su madre su madre ah Siguen osmeando Tenía la intención en un principio de apuntar un poquito más hacia arriba Con la idea de que a lo mejor la flecha tenía cierta caída Y veo que no Ponga 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 Imagínense, el procesador está utilizándose un 30% del Xeon. Prácticamente no tiene ninguna actividad así fuera de lo normal. Este no pega tan duro, lo que pega duro es este. Pero el arco tarda la vida entera en ganar la máxima tensión. ¡Déjate para acá, mi niño! ¡Para quédate quieto! Y la pegue en la tabla. Toma, ahora sí. Pero este no es un arma pesada, ¿verdad? No, este no es un arma pesada de lo que estas tiernas. Se fue por el otro lado. No estoy muy fino yo, con la puntería. No estoy muy fino yo, con la puntería. Los niños se están haciendo. ¿Qué sabe su madre? No, mi vida. Pero bueno, todavía le queda más de la mitad. No puede ser. Agarra. Aguí. Aguí. ¡No! ¡Oh! ¡Su madre! Viene un gentío por aquí ¡Jejeje! Me quedan malas, me quedan ocho A ver si podemos matar a estos de aquí Y terminamos Los bandidos encarcelaron a esa gente Me quedan listos Si no, vamos a encontrar La muerte de la familia ¡Nuncia! Mercader seguramente, para reabastecernos un poco... Vamos a reabastecer... No, no, no... Este... Este... Ok, sigamos hacia la misión... Tenemos aquí una hoguera... Bueno, yo le llamo hoguera... Je... La costumbre de toda la vida con dar sol... Calma... Ya, pero... Ah, no, no... Ya iba a ir por la dirección... No he puesto... Ese loco Oseram quería matar al rey Sol... Pero la cabalgamáquina se lo... De acuerdo... No hubiésemos... Recuesto también las... Las pociones de vida... Prefiero gastar las pociones de vida... Porque me parecen más valiosas las... ¿Qué coño hay por ahí? Ah, un... Un Dégimo... Coño... Este Dégimo creo que no me suena... Libreta... Ah, no... Si lo tenía descubierto... Debilidad ninguna... Dios... Debilidad... Ninguna... Carajo... Extracción y congelación... Extracción... Eléctrico y extracción... Pa... Patente... Por lo que se ve... Va a tirar un guardado rápido... Va a tirar un guardado rápido... Eso llamó su atención... No... No... No. Cómo... No. No... Los... No me vayas a agarrarlo Rápido No, se levantó, se levantó, se levantó Coño, la madre Mejorí esa máquina, cornada ¿Qué hice? Coño, la madre Agarra Uno menos Uy, uy, uy Ya le queda poco Qué brutalidad, vale Uf, parece que me encanta este juego Tiene unas peleas, pero espectaculares Hora de abastecerse La verdad que sí Hay uno ahí, pero está como... Como atrapado, destruido Destruido Tremendo botín Siempre es bueno ir farmeando todos estos materiales No sabe en qué momento los necesite No casi sabe cuándo lo podría necesitar Exactamente No lo pudiste haber dicho mejor Bueno, mientras voy llegando Este... Cabe destacar que ya he comenzado a hacer directos con el PC de streaming Todo ha ido... De perla O sea, la verdad que ha sido espectacular la respuesta del... Del PC Todo ha ido funcionando demasiado bien Pero ha sido una de las mejores inversiones que he hecho, en verdad Uy, ya no me queda... Creo que se llama lumbre Segurito, el lugar de máquinas es en vestidor Hace rato me dijo algo de unas máquinas Pero es que no lo leí No, no, máquina nueva Creo que era un sitio nuevo en el mapa Exacto, de vainas de estas En vestidores, broma Ah, bien, casualidad Necesito Lumbre No, no Gracias 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 Pa' acá no vengan Déjenme, 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 déjenme No quiero nada con ustedes ¿Ustedes son qué? Que soteadores, ¿no? Ah, no, en vestidor No quiero nada con ustedes Uy Ojalá, el güiro, que sea serio La misión es para allá Pero aquí hay un objetivo Que es algo de un botín Que tengo que agarrar Aquí está Justo donde me dijo Bueno, aquí había lumbre Sí, bueno Ya que Porque quiero que tengas éxito Buena casa Luego hablamos Espera Maldito sea Hacia este lado Hay una zona corrompida Vamos a hacerla Después de la misión Y así mostramos de todo un poco Pues no solamente exploración y combate A lo loco Sino combate De bueno, pues Porque siempre las corrompidos ¿Ves? Ahí O sea, sobre todo niveles altos Pues ya hay máquinas Grandes Pues grandes, grandes De verdad Aquí creo que nada más hay dos Este gigantón Y aquel de allá No me importa que me vean ahorita Porque Clarito Cuando vengan Se van a tener que comer Todos estos cables Aunque creo que ese Si no mal recuerdo Ataca más de distancia Que de cerca Pero el cuello El colmillo afilado Ese de allá Sí le encanta Combate cercano Vamos a mezclar eléctrico Con explosivo Para que les duela más duro Los coños más Este me parece Una de las mejores armas del juego Los cables Si sabes Cuádralos bien Para que te caigan encima Ya destruí el primero Ah, su madre Toma Facto crítico No le tiré la correta A ninguno de los dos Este también es burba Bueno Contra estos bichos Mi segunda arma favorita Pues ya tengo buena vida Coño Pero por qué estoy fallando Tonto Por lo menos Pero usted Se ha dado cuenta Le he matado A sus dos amigos Uy Su madre Pero no Es que eso Se le he dirigido Esto cuál es Bomba adhesiva Puta madre Esa es una corrompida completa No me acuerdo Que estos bichos Explotaban durísimos Cuando se les reventaba El motor La cosa esta Que tienen ellos aquí Es Explotan pero durísimo Ahora Estos Dientes Cerrados Ah, si se las llegué a tirar Pero La verdad que no me di cuenta Todos estos dinosaurios Mecánicos Que tienen esas armas Y tú se las quitas O sea, el daño que haces Con ellas es Brutal Ahora sí pues Vamos a la misión Tienen máquinas También Tiene ¡Venga! ¡Acabemos con ella! ¡Cállese! Usted no ha dicho nada. Usted no ha visto nada. Si no estamos en caja de suministro. No, no. No hay alerta todavía. En sí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Ve a la ruina, tal cual. ¡Ay! ¡Qué arañazos! Vigías corruptos. Actuando como guardias. Los eclipses y máquinas corruptas. Estas excavaciones son enormes. Agarra. Agarra a ti también. ¡Poño! Le metí a la flecha que no era. ¡Fuera! ¡Poño, Poo! ¡Poño, Poo! ¡Fuera! Váyese, usted no ha visto nada. ¡Fuera! 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 ¿Qué hacían aquí los antiguos? ¿Tú no has visto nada, papá? ¿Vas a subir? Sí, creo que sí ¡Cómale Dios! ¡Qué mojonero! Su madre Me agarra Coño, se paró justo cuando... ¡Uy! Eso sí, sí no me gusta Eso sí, no me gustan Vamos a ver si podemos hacer que venga para acá Sí, sí viene para acá, sí viene para acá, sí viene para... ¡Coño! Sí viene para acá No te pasan Vale, creo que uno queda, dale, dale, corre, 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 eso Su madre Adhesiva, rápido Vente, 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 pero no a ti, cabrón Ven, ven, te invito a que vengan, a que crucen los cables Graciado Eso, 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 eso Come cable, coño, madre Eso, ya agarro el tercer cable Ay, su madre Tocará acercarse, ya que No, 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 no Adiós Ya va Me estoy alejando del objetivo La nieve derretida me está empapando Buenísimo Otra explosión ¿Qué es eso? Cortador de muerte Mierda Libreta, máquina Oh, di, cortador de muerte Debilidad, ignio y eléctrico Debilidad, todo Debilidad, todo, debilidad, todo, debilidad, todo Todo, todo, extracción, todo, 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 todo Creo que lo ideal sería darle con este Y después rematarlo con la Debe ser un portador de muerte de los que decía Ovin El nombre le queda bien No podré entrar en la torre Torreta cayendo de repetición A menos que destruya esa cosa Torreta cayendo de repetición Vamos a tumbarle la torreta Otra torreta Mi foco Ya no funciona Desactivé su foco El resto es cosa tuya Ya me vio Está saliendo vapor Serán puntos de luz Golpear esa cosa le hizo daño Va pegado Primero del primero A usted me encargo después ¡Era el fastidio! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Con ustedes! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Qué hice! Cambié de armas sin llamar con ella ¡Haz! 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 Sí, eso es para ti. Con tu madre. La caco, con tu madre. Toma. Agarra. Lo conseguí. Esas cosas son potentes. Ah, ok. El oficial eclipse tenía un foco. Ya vamos a ir para allá, mi niña. Vamos a ver qué podemos rescatar de esta bestialidad. Y ahora tengo espacio para los... Para más mods. Esta es la torreta, me imagino. A ver más de portadora de la muerte. Carajo. Una Gatling. ¿Qué es esto? Casi una Gatling. Es más como una calibre 50. No tengo más pociones. Ah, tengo estas pociones. Buenísimo. Tendré que descartar algo. Ya va. Descartar no. Utilizar para reponer, sí. Foco de eclipse. Veamos, ¿qué tienes que decir? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Extraño misterioso, ¿viste eso? No respondes, ¿eh? Lo imaginaba Debo hallar una entrada a la torre Espere identificación Otra vez uno de esos Perfil genético confirmado Entrada autorizada Saludos, doctora Sobek Por favor, entre Debo se pone cada vez mejor La verdad Doctora Sobek, llega Trescientos cincuenta y cinco mil Quinientos diez días Tarde a su reunión con el señor Far Por favor, diríjase al piso treinta y cinco Espera Trescientos cincuenta mil Eso fue hace siglos Eso mismo me pregunto yo Bueno, mi gente, por ahora Vamos a dejar el video hasta aquí Ya que veo que se vienen Spoilers masivos Espero que les haya gustado Ya, como se habrán dado cuenta La potencia del PC de streaming Es considerable Este, la grabación Ha salido perfecta Lo estoy viendo en la segunda pantalla Y los FPS se mantuvieron Excelentes O sea, el mínimo de uno por ciento Fueron sesenta y tres FPS Con una veraja de ciento veintitrés O sea, literalmente Todo el PC de gaming Enfocado al cien por ciento en el juego Sin ningún problema Sin ninguna caída Absolutamente de nada Entonces Espero que les haya gustado el video Así que nos vemos en la próxima Bye Y bueno, mi gente bella Ya para finalizar Como un bonus track Como dirían por ahí Les tengo una pequeña sorpresa Y es Esta Ya tenemos Precomprado El Horizon Forbidden West Próximamente el 21 de marzo De 2024 Lo estaremos jugando en directo En el canal Primero vamos a terminar Obviamente el Miles Morales Que ya estamos a puntico A puntico Luego Vamos a terminar El Horizon Zero Dawn No sé cuánto me falte Ya por lo menos El Miles Morales Voy por el 80% Así que yo creo que En el siguiente directo Ya terminaríamos con ese juego En los Horizon Zero Dawn No sé exactamente Qué tanto porcentaje Tendría adelantado Yo creo que debo tener Debo estar cerca De los últimos compases Ya que Literalmente tengo casi El caso de juego El Horizon Forbidden West Así que nuevamente Y sin más Demora Bye Bye ¡Suscríbete al canal!